Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, el primero que grabo de manera exclusiva ya que lo que habéis visto hasta ahora son fragmentos resubidos de mis otros canales por lo cual nos estrenamos aquí en un nuevo proyecto que tiene muy buena pinta si no me conocéis pues tengo otros canales, por lo cual ya tengo experiencia en la creación de contenido y sobre todo me dedico a los videojuegos de móvil, por lo cual este es mi campo la cuestión en si es que toda mi vida he sido jugador de World of Warcraft o buena parte de mi vida desde los 18 años es decir, desde la classic de hecho gente, mi silla es de la alianza el caso es que este juego me hace mucha ilusión y por eso he decidido pues crearme un canal diferente un canal nuevo para empezar desde cero y mantener mis historias en mis otros canales y lo que quiero hacer en este primer vídeo es repasar un poquito la actualidad del juego y daros mi opinión al respecto de él ahora que ya le he jugado dos o tres horas lo primero de todo nos vamos a la cuenta de Twitter la cual podéis seguir si queréis tener este tipo de información antes de que yo la suba y digo antes de que yo la suba porque mi idea es subir todas las noticias toda la información que exista referente al juego así como tutoriales, pvp, pve, en resumen todo por lo cual si acabas de llegar hasta aquí y eres nuevo pues te agradezco una suscripción todavía no somos ni 500 así que si lo haces rápido serás de los primeros pero vamos que no me quiero entretener, continuamos el primer tuit que es el más importante a fecha de hoy porque es el tuit que está fijado lo que dicen es que están testeando ahora en la región de Filipinas y que dentro de un tiempo pues lo van a sacar para otras regiones durante las próximas semanas aunque yo tengo una información que no sé si puedo desvelar, creo que sí pero vamos que básicamente dice que semanas o meses por lo cual si lo que estáis buscando es información de cuando va a salir este juego global ya os adelanto que le queda mucho, no sé si 3 meses u 8 pero no creo que sean menos de 3 porque lo van a ir sacando en diferentes regiones y después saldrá global aquí tenemos lo que puede parecer que es una hoja de ruta de momento ya ha salido en Filipinas y luego pues saldrá en Australia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Canadá no sé en qué orden, después de todo esto el juego saldrá global por lo cual no hay previsión de que salga en ningún país hispanohablante por lo cual me toca tirarme unos cuantos meses sin que a nadie le interese este juego porque sé que hasta que no salga en la tienda para poder descargarlo pues no os va a interesar el juego he estado indagando un poquito por ahí y he encontrado entrevistas como esta pero que verdaderamente tampoco me han dejado muy claro nada que no se sepa ya es decir, nada que no sepamos sobre el juego, de lo cual ahora hablaremos y sobre las noticias que os acabo de comunicar en resumen, no hay ni pinche novedad en resumen, la información que tenemos es una auténtica mierda lo más interesante que he leído referente a esta entrevista que es del director de Warcraft Rumble, Tom Chilton que por cierto este tío le he estado buscando y ya lleva en Blizzard 750 años por lo cual es una persona con experiencia es que el juego ha cambiado de Warcraft Rumble a Warcraft Rumble el juego pone que ha salido para iOS pero yo tengo un colega que lo está jugando en Android por lo cual si tenéis Android ya sabéis lo que podéis hacer VPN y si tenéis iOS y lo queréis jugar lo único que tenéis que hacer es cambiar la región en la App Store vais a la App Store y le dais a cambiar Country os ponéis en Filipinas, buscáis la dirección de cualquier mierda la ponéis y a jugar si no acertáis a hacer lo que os estoy diciendo pues gente, buscáis tutoriales en Youtube que esto no es un tutorial dicho lo cual vamos con el juego que yo creo que es algo que os interesará también a muchos de vosotros y según entras lo que ves es el mapa el mapa por el cual tú vas a tener que ir avanzando como podéis ir observando yo ya me he pasado 4 zonas y estoy en la quinta aunque estas partidas todavía no las habréis visto en el canal las iré subiendo en los próximos días y mi idea es pasarme el mapa entero y dejarlo aquí subido a Youtube por si alguna vez queréis consultarlo o lo que sea vamos a repasar las pestañas y os cuento un poquito lo primero de todo la tienda donde vas a poder ir comprando cartas diferentes si bajamos hacia abajo vemos que hay tiendas tengo pensado sacar un vídeo hablando de si este juego es pay to win o no pero ya os adelanto que si y no es decir es pay to win si, innegable lo que pasa es que no está tan desfasado como otros videojuegos de móvil que son verdaderamente pues de locos ya os digo en los próximos días subiré un vídeo y haré un análisis un poquito más exhaustivo porque además me pienso comprar toda la tienda luego tenemos las ofertas diarias la primera muesca es gratuita y luego las siguientes muescas son de pago a mi de momento solo me aparecen 3 muescas porque no he jugado lo suficiente como para desbloquear las demás la segunda y la tercera muesca están rotísimas porque por 60 de oro puedo comprar 60 piezas moradas que no sé cómo se llaman para mejorar mis personajes segunda pestaña aquí es donde vamos a poder configurar nuestras barajas nuestros decks yo de momento solo tengo 2 héroes por lo cual veo que solo me deja tener 2 barajas como mínimo sé que hay otros 3 más porque son los que me salen en la parte superior de la pantalla las cartas por supuesto cada una tiene una función tenéis que intentar hacer mazos que sean equilibrados entre hechizos, tanques, cartas aéreas tropas terrestres, etc. el juego acaba de salir en su fase beta y como podéis observar ya hay bastantes cartas lo cual no está nada mal para ser un juego que acaba de salir en la tercera pestaña volvemos al mapa donde aparte de ver el mapa podemos encontrar muchas cosas tenemos misiones donde podemos encontrar esas piezas moradas que no sé cómo se llaman pero que sirven para mejorar las cartas por ejemplo tenemos la misión minero, hierro, negro si yo le doy a jugar y me paso la partida lo que va a suceder es que me van a dar 15 piezas moradas para la carta del minero por lo cual voy a poder subirlo de nivel es decir es muy importante hacer todos los días las misiones por supuesto tenemos PvP solo me he jugado una partida por lo cual es muy pronto para deciros si para mí este juego es bueno en cuanto a PvP o malo dadme unos días y subiré otro vídeo si no te has suscrito al canal ya yo ya no sé qué hacer como digo tenéis el mapa en el centro y por ejemplo a mí esta es la zona que me toca ahora si yo hago clic si yo hago clic puedo ver los monstruos que voy a tener que matar y las recompensas que me van a dar por ejemplo el primer monstruo me va a dar 40 de oro el segundo 40 de oro el tercero me va a dar 100 rayitos que son para mejorar a los héroes y por ejemplo el quinto me va a dar la muesca número 21 y así sucesivamente en la parte superior de la pantalla podemos ver nuestro perfil donde salen todo tipo de datos un poquito más a la derecha podemos ver los sellos estos sellos te los van dando por cada partida que te vas pasando te pasas 3 partidas te dan 3 sellos la lista de cosas que vas a ir consiguiendo por desbloquear estos sellos es larguísima y luego tenemos el oro con el oro creo que vamos a poder comprar recursos que vamos a ir necesitando y por supuesto ofertas en la tienda cuarta pestaña mazmorras no la he desbloqueado así que haré un vídeo en los próximos días y quinta pestaña mi clan si eres de los primeros puedes entrar si eres de los primeros pero eres malísimo te irás a la calle y dejaré hueco a otros es brutal que este juego que acaba de salir ya tenga guerra de clanes o en este caso se llaman hermandades no sé por qué pinche pendejada cuando en otros juegos que nos gustan mucho como Brawl Stars tardaron 18 siglos en salir además viene con ranking y toda la pesca te recomiendo encarecidamente que veas alguno de mis vídeos de gameplay para que veas si verdaderamente crees que este juego te puede molar o no aunque lo mejor de todo sería que lo probaras por parte negativa tengo que decir que el juego a veces se traba muchísimo en cuanto a los botones haciendo click y demás ahora pues parece que todo está yendo de manera fluida no creo que sea nada importante hay alguna cosa que me ha parecido que está mal hecha como por ejemplo cuando te cambias una carta que es como que se solapa una carta encima de la otra y si quiero hacer click mira ahí me ha dejado pero hay veces como que se traba hay cosas que no están 100% pulidas hay cosas que tienen que mejorar pero teniendo en cuenta que el juego está en una fase muy temprana yo creo que el juego prácticamente a nada que le toquen lo pueden lanzar global por lo cual ya estás tardando en empezar a jugar voy a ponerme el cañoncito ve ahí así que nada más gente yo lo voy a dejar por aquí estar atentos al canal porque los próximos días iré subiendo otro tipo de videitos y nos vemos muy pronto adiós chau chau Gracias por ver el video.